La radiación gamma, la esterilidad dura hasta 5 años, por lo tanto la vida en Anacal es larga. Así que tengo las infecciones nosocomiales, las vías urinarias ocupan, las infecciones de vías urinarias pueden ocupar entre el primero y el segundo lugar. Y aquí el problema es que eso alarga de estar bien el paciente en el hospital, incurriendo con ello en costos y bueno, muchos, muchos materiales que se utilicen. Vesicar, todo es material completamente estricto y desechable, se manejan calibres desde el 8 hasta el número 20. ¿Cómo lo pueden identificar? En la parte posterior de la pestaña está rotulado el calibre del cual ustedes pueden adquirir el producto. Si por alguna razón estuviera borroso o algo, en la parte superior izquierda tiene un código. Es el código, la F, es de FOLE y los siguientes dos números es el calibre o el French del que está contenido. Todo viene completamente explicado en la parte frontal. Tiene nuestro registro sanitario y eso nos autoriza ante el COFEPRIS para que la manera que ustedes estén utilizando es seguro hacia el paciente. Cuando ustedes lo abren lo desprenden de la pestaña de esta forma y se pueden identificar perfectamente dos tiempos por separado. Sabemos que el simple hecho de instalar la sonda urinaria es un riesgo, entonces vamos a eliminar esos riesgos utilizando un adecuado, o sea, dos tiempos por separado. El primer tiempo es el tiempo de asepsia que trae un par de guantes. Tiene un campo absorbente impermeable y este campo es para que lo puedan poner por debajo de la región brútea del paciente y no se moqueen las sábanas. Cuenta con grasas y jabón con gluconato de clorexidina del 1%. Este jabón es bajo en espuma y no necesita enjuague y con ello ayudamos al efecto residual de la clorexidina. Muchas veces que hacen el aseo de acuerdo a su técnica y al otro lado del aseo retiran todo, desechan el material, quitan guantes, lavan manos de acuerdo a su técnica y pueden dar bien perfectamente el segundo tiempo, que viene separado por un campo. Les recuerdo que todo esto está externo y les ayuda a delimitar también su área de trabajo. Una vez que ustedes lo abren, tiene un nuevo par de guantes. Tiene un campo hendido para que ustedes puedan delimitar la zona de instalación y en la línea superior tienen una línea punteada para que posterior a la instalación de la sonda puedan romper y retirar. Así se evitan con ello que tengan que pasar por el oreciso de toda la zona de todo una vez instalada. Deficar ya viene el circuito cerrado. Así lo van a encontrar. La sonda ya viene unida a la bolsa. Ustedes ya no tienen que hacer ninguna conexión de los materiales, evitando con ello un riesgo a la contaminación. El producto cuenta con una jeringa cargada con aire para que ustedes previo a la instalación puedan verificar que el globo esté en perfectas condiciones, que no presenta ninguna ruptura ni nada y posteriormente esta misma jeringa les puede ayudar a que ustedes puedan llenarla con agua destilada para fijar el globo hacia el paciente. La sonda viene protegida con una bolsa de plástico para que lo que ustedes realicen en sus maniobras no se contamine y sea hasta el momento de instalación que la retire. El kit cuenta con su propia jalea lubricante. Esta jalea lubricante es acuosa, por todo motivo nos auxiliamos de una gasa para que ustedes puedan lubricar a través de la gasa, porque si se lo ponen la base al pulgar se les va a escurrir todo. La consistencia acuosa de la jalea ayuda a que no se tape lo que son los orificios de la sonda. Una vez lubricada ustedes pueden instalar sin ningún problema. La sonda es del látex recubierta de silicón de dos vías, presenta un sitio único para la toma de la muestra. A través de este puerto de pulsión ustedes pueden obtener una muestra de orina sin contaminación. ¿Cómo lo van a hacer? Tiene esta pinza que está a lo largo de la manguera, la suben dependiendo de la cantidad de orina que ustedes quieran obtener, cierran para mantener un poco de orina. Previa sepsia del sitio, ustedes introducen la aguja completamente en ángulo recto, 90 grados, llega a tope, succiona y obtienen una muestra de orina viable para el envío al laboratorio. Liberan la pinza y la orina puña libremente. Las características de la manguera es que son transparentes y les permite ver las características de la orina. Presenta una etiqueta plástica para que ustedes anoten los datos del paciente, quien instaló la sonda, la fecha de instalación y el calibre, porque muchas veces quien instala la sonda no es la misma persona que lo retira. Ganchos para que lo puedan poner en la cama del paciente o pinzas, por si el paciente anda reambulando, lo puedan poner en la bata y así siempre se mantenga la bolsa por debajo del nivel de la vejina. Dentro de sus indicadores de calidad de enfermería, el llenador, la edificación del paciente y mantener la bolsa por debajo del nivel les ayuda a cumplir por lo menos los criterios. Si ustedes alcanzan a ver a contraluz en esta parte, se ve un pequeño rectángulo y este rectángulo es la cámara antirreflujo, lo que significa que toda la orina contenida en la bolsa a la manipulación no va a haber retorno. La bolsa es de capacidad máxima de 2 litros con graduación cada 200 mililitros, tiene su pinza en el tubo de drenado, su tapón identificador y la guarda. Dentro de la norma 045, que es para la vigilancia, prevención y control de infecciones no socomiales, recomienda que la instalación de sonda urbinaria tiene que ser un circuito cerrado, con sitio para la toma de la muestra, cámara antirreflujo y pinza en el tubo de vaciado. Nuestro equipo les ayuda a ustedes a cumplir con sus indicadores de calidad y a cumplir con lo que dicta la norma 045. Este es el producto que va a estar en los servicios próximamente, se les voy a pasar para que lo puedan ver y si tienen alguna duda o comentario, les puedo ayudar a evolucionar.